Andamos en contra de la naturaleza, yeah, 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 yeah Ha llovido con cojornitos, se cala represa, oh, oh Dicen que lo que se va ya no regresa Y los sentimientos se fueron de mi corazón y de mi cabeza Bebé, nuestro cuento se ha acabado, se cerró el libro colorín colorado Yo te quise pero eso fue en el pasado y no hay remordimiento y yo te tiro la mano Bebé, nuestro cuento se ha acabado, se cerró el libro colorín colorado Yo te quise pero eso fue en el pasado y no hay remordimiento y yo te tiro la mano Pero si alguien me pregunta, ¿qué es, cómo ha estado? Que vayan a tu cuenta, bebé, y que revisen todo tu estado Porque no sé ni una puñeta de ti, pero en la nota recuerdo cuando te di Quiero que te venga y no te quedes aquí, echamos uno más de final feliz Bebé, nuestro cuento se ha acabado, se cerró el libro colorín colorado Yo te quise pero eso fue en el pasado y no hay remordimiento y yo te tiro la mano Pero si alguien me pregunta, bebé, nuestro cuento se ha acabado, se cerró el libro colorín colorado Yo te quise pero eso fue en el pasado y no hay remordimiento y yo te tiro la mano Pero si pa' que forzar algo que ya no está, nena, la luna media por ti ya no está llena Si no quisimos, pero si no está, no está, tú por allá, que yo me voy por acá El resentimiento si nos vemos y quieres chingamos, si no nos damos la mano y como quiera bien quedamos Pa' que estale en guerra, bebecita, como va faltando, si podemos ser felices, no sufra como de pano Andamos en contra de la naturaleza, yeah, 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 yeah Ha llovido con cojón y te saca la represa, oh, oh, hey Dicen que lo que se va ya no regresa y los sentimientos se paró de mi cora y de mi cabeza Bebé, nuestro cuento se ha acabado, se cerró el libro colorín colorado Yo te quise, pero eso fue en el pasado y no hay remordimiento y yo te tiro la mano, pero De nuestro cuento se ha acabado, se cerró el libro colorín colorado Yo te quise, pero eso fue en el pasado y no hay remordimiento y yo te tiro la mano, pero Yo te quise, pero eso fue en el pasado y no hay remordimiento 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 Ya lo nuestro se acabó, caducó, terminó, se tiñó